Grito del hijo del más allá Era la voz de una madre Llenando la intensidad Mi corazón se hizo niño Para escuchar la canción Era viajera del tiempo Era de luz y de amor La tierra con sus latidos Al universo sostiene Soy santiagueño, soy chacarera Como el coyullo cantor Nacido desde la tierra Soy santiagueño, soy chacarera Como el coyullo cantor Nacido desde la tierra Se balancea la rama Mientras que el alma no va Bailan las bailas doradas El amor se vuelve mal Se está curando la infancia Se va cruzando el cantal Con la armonía sagrada De la canción para ver mal El árbol guarda la esencia Del movimiento inicial Soy santiagueño, soy chacarera Como el coyullo cantor Nacido desde la tierra Soy santiagueño, soy chacarera Como el coyullo cantor Nacido desde la tierra Nacido desde la tierra Luna, fechadito de prensa Lindo son en mi pago Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tenia mi mamá El pan que la batea Crabando lo ganaba Y para los carnavales, con puesta y chacarera Embarrando chimitas, armábamos trinceras Chacarera de tierra, luna color de santo Sol lleno de coyullos, son patios de Santiago Si esta chamuscadora, de hombre, bichos y plantas En patios arbolados, yacen agua y tinaja Si habré bebido estrellas, que a mi vaso bajaban En la noche de amigos, patio copla y guitarra Tucutucu se alumbra, la noche de conciertos De grillos trovadores, en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de santo Sol lleno de coyullos, son patios de Santiago